Segunda, primera, hombre, ¿verdad? Yo jugué puro béisbol cuando estaba chiquillo. Primera base, con ronero, ¿verdad? Bueno, qué precioso, amigos, estar allá también. Muchas gracias. Hasta allá están las gradas. Gracias, gracias. Hasta allá la parte posterior, hasta atrás. Por supuesto, a todos ustedes que están aquí, mis seminarios, todos, miren, de la parte media y todo el frente. Qué precioso se ve esto. ¡Ay, Chicali! ¡Uro Cachanilla, pues! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Es un gusto, de verdad, estar nosotros, para nosotros estar aquí en esta tierra de grandes, grandes artistas. Hay muchos, muchos, muchos que ha dado aquí Mexicali. Por lo pronto, aquí estoy viendo a mi tocayo Gustavo Cota de los Tiranos. ¿Qué pasó, tocayo? ¿Cómo anda? ¿Eh? ¿Cómo anda, tocayo? ¿Pero no fue a chambear? No, vino a trabajar. Ah, vino con la familia. Ah, está bien. Está bien, tocayo. Bienvenido, tocayo. Que me lo bendiga. ¿Ya está bien, mamá? ¡Bien, niño! Bueno, bueno, es una cosa. Y aparte, bueno, esto siempre lo hemos dicho, aquí también son oriundos. Yo creo que el grupo máximo ídolo de nosotros, de los muecas, son de aquí de Mexicali, ¿verdad? La verdad, los señores muecas, ¿eh? De aquí mero, hombre. Gustavo, quiero una otra. ¿Te acuerdas de una de las muecas, hermano? Yo sé que te las sabes todas, todas. ¿Cuántas, tocayo? Gustavo. Hombre. Todas, todas, ¿eh? A Rodrigo. A Raúl. A todos, a todos los muecas. Seguramente andan trabajando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No dejan de trabajar, ¿verdad? Hoy quedamos la mano. La ilusión ya ha morido. ¡Ay, qué precioso! ¿Quién más es de acá? ¿Quién más? ¿Qué otro? ¡Hermosillo! Amigos de Hermosillo, también que vienen por acá. Bienvenidos a la tierra de nuestros amigos, también del Grupo Indio, ¿verdad? ¡Ay, gracias! ¿Cuántos, cuántos recuerdos, cuántos? De verdad, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué cantamos ahora, hermano? Dime. Dime.